Carl Grau nació el 6 de junio de 1850 en Fulda, Alemania. En 1855 cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública de Fulda, donde dio muestra de poseer una buena aptitud para la ciencia. En su juventud pasó a Amamburgo a estudiar en una célebre universidad física teórica, materia en la cual siguió trabajando en la Universidad de Berlín. En 1872 obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Berlín, por su tesis que estaba basada en las oscilaciones de las secuencias elásticas. En 1873 inició su carrera de docente en la Universidad de Berlín. En 1874, Braun observó que ciertos cristales semiconductores actuaban como rectificadores, convirtiendo la corriente alterna en continua, permitiendo el paso de la corriente en una sola dirección. Debido a este descubrimiento, se inventó el receptor de radio de transitores. En 1875 fue profesor en la Universidad de Santo Tomás de Lebsen. En 1876 vuelve a Amamburgo a impartir clases de física teórica. En 1880 lo trasladaron a la Universidad de Estrasburgo a dictar clases de física teórica. En 1885 puso en marcha un nuevo instituto de física en la Universidad de Tuminga. En 1895 llegó a ser director del Instituto de Física de la Universidad de Estrasburgo. En 1897 desarrolló el primer osciloscopio al adaptar un tubo de rayos católicos, de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por la corriente alterna. A finales del siglo XIX también trabajó en la telegrafía sin hilos, inventando el rectificador de cristal. Guillermo Marconi admitió haber tomado o prestado la patente de Brown. En 1901 publicó su libro de telegrafía sin hilos a través del agua y del aire. En 1909 ganó el premio Nobel por sus contribuciones al desarrollo de la comunicación inalámbrica. El premio Nobel es entregado anualmente por la Academia Suezca a científicos que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la física. En 1915 viajó a Estados Unidos para estar como testigo de la defensa de telegrafía SAVI. Murió en primavera el 20 de abril de 1918 en Estados Unidos, Nueva York. Gracias a Carl Brown hoy en día podemos comunicarnos inalámbricamente. Gracias. 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 Gracias.